Daniel Ortega también habría ofrecido una gasa, asilo político, entre otras cosas, al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. El polémico exdiputado hondureño y ex asesor principal de Hernández, Marvin Ponce, reveló que el dictador Daniel Ortega le dijo a Juan Orlando Hernández que se fuera para Nicaragua y le prometió asilo político, nacionalidad nicaragüense, protección y una hacienda en el crucero al sur de Managua. Al presidente Juan Orlando, le voy a decir una cosa, le mandaron una información de que se fuera para Nicaragua. El comandante Ortega le dijo que se fuera para Nicaragua. Ortega le pidió a Juan Orlando Hernández que se fuera para Nicaragua. Venite antes de que termine esto, le entregues el poder, ya cuando ya ha perdido las elecciones, venite, dice, porque los gringos no creen en nadie, de cualquier forma te van a llevar a Nicaragua. Déjame hacer énfasis en esto, Daniel Ortega lo llamó y le dijo 20. A mí me llamaron también para que hablara con él. ¿Cómo te dijeron? Decirle a Juan Orlando que se venga, que no se entrega a los Estados Unidos. Él no ha cometido ningún, pero aunque no cometa, él no lo llevan por acciones políticas. La seguridad del Estado aquí ya investigó las cosas. Que se venga para Nicaragua. ¿Qué le ofreció Nicaragua? Una hacienda, una casa allá por el crucero, allá es una cosa, es una bonita acá allá. Y le dijeron que viniera allá donde vi al norte alemán. Le ofrecieron casa, asilo político, nacionalidad y quería que fuera la mañana. Todo eso le ofrecieron. Y él dijo, no me voy. Ante esto, el exdiputado aseguró que estas comunicaciones las recibieron antes que Hernández fuera extraditado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Ponce brindó estas declaraciones en el podcast.joven. ¡Gracias!